Dale TV, vayamos firmes, nos tenemos golpeados bastante, no nos regalemos tampoco. Y juntito, juntito, arrastrando de hoy, siempre un triunfo, trae buen ánimo. Dale, es el momento ahora, dale, vamos, vamos, vamos. Uy, un álbum blanco está de regreso. Bienvenidos al aeropuerto internacional de la ciudad de Buenos Aires. Buenas información, la hora local son las 9 de la noche con 30 minutos. Pues muy contento la verdad y agradecerle al profesor por la confianza y pues vamos a bajarlo todo. Arrancamos, vamos. ¿Qué pasa papi? ¿Qué pasa papi? ¿Qué pasa papi? Gracias. Gracias. Ahí sí. Influencia, circulación, cuidando del balón y cuando perdemos reaccionamos, no importa quién es el gol, no importa. Por veces yo alí fuera voy a reclamar, vamos, vamos. Pero quien aquí está adentro no tiene este derecho, tiene que correr. Cuando la pelota sale ahí todo bien, si es un mismo jugador que ya perdió tres pelotas seguidas, vamos, vamos. Ya perdiste tres. Pero después que la pelota está fuera, perdemos reaccionamos, es lo peor hábito, y al final entrenar es de una forma muy simple, es adquirir buenos hábitos. ¿Puedo cantar Maravares? ¿Maravares? ¿Qué? Bien, bueno. ¿Pero qué pasa? Pa' la botella. ¿Se ha gustado usar todo? Me hice más contigo que lamento, viviendo en la angustia de este sufrimiento. Bueno, sin duda alguna salimos un poco de lo normal al venir acá a Argentina. Me pareció una idea fantástica de la directiva traernos acá. Y poder no solo competir futbolísticamente con los equipos de acá, sino aprender culturalmente de otro país. Es muy importante, es muy importante. Una vez que logras generar ese vínculo, estás del otro lado, esa confianza que tienen que tener ellos conmigo, yo con ellos. Como dices tú, estamos un poco separados del plantel, pero somos un grupo unido, un grupo fuerte. Todos apoyan al que le toque jugar. Y eso es lo más importante, siempre la buena vibra para el que le toque. La función es siempre analizar los entrenamientos y cuando tenemos partidos, claro, hacer un postpartido. Con los objetivos que fueron trazados y las estrategias para el juego. La humildad que aquí nos sobra, siento que somos todos aquí personas humildes. No encontré aún ningún jugador aquí que se pense muy mayor que es. Es la disidencia para suportar todo lo que va a pasar, sobre todo los momentos difíciles. Lo van a meter bien, vayamos firme, lo tenemos golpeado, vas a ver, pero no lo regalemos tampoco. Justito, justito, arrastrando el hoy, siempre el triunfo, trae buen ánimo. Es el momento ahora, dale, vamos, vamos, vamos. Rebuchemos los minutos, son importantes. Vamos. Bien, bien, la verdad que bueno, es un placer haber jugado un amistoso con el equipo San Luis. Ya sé, lo conozco de memoria un poco más porque mi hermano, bueno, como ya saben todos, jugó acá en San Luis. Y nada, la verdad muy contento, se vivió muy intenso el partido y bueno, por suerte pudimos ganar. Sí, destrabando de la pretemporada aún, las piernas bastante pesadas aún por las cargas, con mucha margen de crecimiento. Entonces hay que jugar, la valiación es esta, hay que ir jugando, agajando minutos, agajando ritmo, para allá frente, ahí sí, sermos un poco más profundos en las análisis técnicas. Es especial para mí, no me había tocado pasar tantos días y que lo estoy disfrutando. Feliz por esta oportunidad y bueno, pues la responsabilidad de prepararse para lo que viene. Para alguien de River, Barobero nunca lo va a olvidar jamás en la vida por todo lo que hizo en la cancha. Y uno de los mejores arqueados es River, para cualquier opcionado de River. Y Barobero se perdió un Mundial. Pero mejor dicho, el Mundial se perdió a Barobero. ¡Hola! ¡Qué grande! ¡Grapi! 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 La camiseta del penal del 27 de noviembre. No me olvido la fecha. ¡Grapi! 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 Es el arquero que nos volvió la vida después de pasar un año muy doloroso para todos los rieoplatenses. Él, la verdad, que fue el arquero del 2014 y 2015 que nos devolvió la vida, nos devolvió la alegría, la pasión, el volver a vivir. Así que, obviamente, que todo el pueblo rieoplatense siempre va a estar muy agradecido por él. Hacerlo Barobero es el arco de River. Muy bueno gente, alegría obviamente, que haya respeto, admiración. es algo que no es difícil de explicar así que muy contento de esta salida en argentina la verdad por momentos me hace como hablábamos el otro día de emocionar y me trae muchos recuerdos pues un orgullo muy grande la verdad que fue un detalle por parte de chelo de trapito le tocaba a él llevar la la banda un poco por mi vuelta al terreno del juego él decidió pues cedérmela no y ser yo el que la aportara y bueno mucha gente sabe pues es un orgullo para mí vestir estos colores ser capitán que te digo mucho más es una responsabilidad muy grande también